Buenas tardes a todos de sábado. Aquí estamos en la zona del Centro Comercial Atlántico y vamos en dirección a otro sitio. Vamos de Tiendukis, de Shopping hoy. Y por aquí tengo al maestro que ya ha dejado el chupeteo ese. Y por el otro lado tengo a Inoita. Así que... ¡Hola! ¡Corre Inoa! ¡Corre Manolillo! Estamos corriendo en el semáforo que está a 7, a 4, a 3. ¡Corre Manolillo! ¡A 2, a 1, 0! Bueno... Bueno, le voy a... Ah, que estaba saludando aquí. ¿Te ve o no te ve? Hola, guapo. ¿Cómo estamos? Ya tengo mi ojito mejor, mira. No se ve. Gracias a Dios. Con el sol no se ve. Estoy mejor ya. También con el sol de abajo porque los médicos no me han querido dar el alta, pero bueno. Pero ahí estamos. Pero ya me han dicho que pueda ser una vida normal. ¡Uy, chiquillo! Gracias por todo. Fijaros si está mejor. Que ha venido de shopping y todo. A shopping, shopping. A shopping center. Vamos a darle la vuelta a la cámara para que veáis dónde estamos. Venimos a mirar una mesita. Ya hemos comido en el... Pepe Chiringo. Pepe Chiringo, que Manolo es así, o al Pepe Chiringo. Hemos hecho chiritas así. Y voy a darle la vuelta a la cámara para que veáis dónde estamos. Que os gustan mucho estos sitios. Adiós. Mira, dónde estamos. ¿Dónde estamos, Manolillo? En Ikea. En Ikea. Vamos a mirar los muebles. Así que ya os contaré los muebles que podemos mirar y los que no. Adiós. Comenzamos nuestra aventura por Ikea. Que sé que os gusta mucho. De esto me hace falta a mí una de estas Esa es tan guapa Y esta A 99 Cuando la bajen un poco más de precio Ya la buscamos Allá va Ahí no hay Manolillo Que vamos a buscar una mesa para el salón Aquí estamos Aquí está Manolillo Que nos gusta en shopping Estamos todo privado Sin maquillaje y todo Ah, mira Mira, mira, mira mi pañuelo Rojo pasión El rojo del amor Y aquí estamos Estamos Dando una vueltita por Ikea Que vamos a mirar una mesa para Para la cocina A ver si encontramos algo Así Súper chulo Mega guay Que no entre en el ojo No, por favor Que ya es bastante malo En el ojo no En el ojo no Que no le entre en el ojo Y nada Y que hay muchas rebajas Y que hay cosas muy Muy chulas La verdad Bueno, en Ikea siempre hay cosas chulas Pero Que hay cosas muy chulas Y Y cosas muy rebajadas Así que Que nada Que me perdonéis los pelos Estos que tengo yo por aquí Bueno, ya vamos a empezar a mirar La mesa Nos ha gustado esta Porque es sensible Se saca para afuera Me ha gustado Vale, 59 euros Me hace La mesa en sí Me hace 80 Por 70 Pero después La amplío Vais a verlo Después se amplía A 1,20 Sí, por si llega otra persona a mano Claro ¿Ves? Y lo que le ha gustado a Manolo Es el mecanismo de cuña Y después Cuando cierras aquí Ya Se queda La mesa Cogía Firme Es lo que me ha gustado ¿Cómo se queda? Firme Cogía Mira Maratilla Y hemos recorrido hoy Chicos y chicas Por lo menos Cuatro tiendas Mirando una mesa cuadrada Y al final He tenido yo la razón He ganado Le dije Vamos a Ikea Vamos a Ikea Y mira He ganado ¿Sí o no Manolo? Sí, cariño Siempre tengo la última razón Y tengo razón Y como dice Manolillo Siempre me salgo con la mía Bueno Pues ya hemos salido De la Ikea Vamos en dirección A buscar el coche Y Manolo se ha quedado en Ikea Recogiendo el pedido Y yo y Ainhoa Vamos a buscar el coche Para recogerlo ahí en Ikea Que nos vamos para casa A montar la mesa Que hemos comprado Que por fin hemos comprado algo Que nos gusta a los dos Que nos ha salido muy baratito Y Y que estamos muy a gusto Con la compra que hemos hecho Así que Nada Que cuando lleguemos a casa Pues os explicamos un poquito Cómo Cómo Se monta la mesa Que Manolo Ya sabéis Que es un manita Y un cra para esas cosas Y nada Y aquí voy caminando Media coja Porque llevo varios días Con un dolor En el talón izquierdo No sé de qué Pero me duele mogollón El talón izquierdo Pero bueno Como él no puede conducir Tengo que conducir yo Y Y nada Son exactamente Las 4 menos 20 De la tarde Y ya por fin Nos vamos para casita Espero que se me esté Escuchando bien Con este viento Y después Seguimos hablando Adiós Hola mi gente Ya hemos llegado a casa Ya nos hemos puesto cómodos Y Manolo ha ido a sacar las perras Que nos vamos a poner A montar la mesa Que hemos comprado Os iremos enseñando Cómo va el montaje Y el resultado final Cuando esté ya montada También os quiero enseñar Dos cositas Que nos hemos comprado En En Ikea Aparte De la mesa Hemos comprado Esto Esto que es para Apoyar la A ver si os puedo enseñar El dibujo Ahí Es para Apoyar las tablets Cuando estáis sentados O cuando estáis en la cama Para apoyar las tablets Y también había Para apoyar Los Portátiles El blanco Es para Inoa Y el azul Es para Manolo ¿Vale? Y aparte de eso Aquí tenemos La caja de la mesa Donde van las patas Y la estructura Y aquí Tenemos Lo que es La parte de arriba La base de la mesa ¿Vale? Así que nada Que estoy haciendo café Que he puesto la cafetera La cafetera al fuego Y siempre pongo la mano delante Que rabia me da Estoy haciendo café Y nos vamos a tomar Un cafecito Que estoy a punto de hacer Mirá Ahí estoy Con el cafecito Y el vaso preparado Nos tomamos un cafecito Y nos ponemos Manos a la obra Con la mesa Esta mesa que veis aquí Desaparecerá Y aparecerá Otra nueva Así que Espero que os esté gustando este blog Porque Es larguito Es larguito Y os tengo otro preparado De mi colección de bolsos Así que Tela marinera Esta semana Tengo cositas para grabar Que no me gusta Dejaros siempre Una semana Sin cositas para grabar Pero Para grabaros siempre Lo mismo Pues como que no Entonces me gusta Grabaros cosas Así Un poco diferentes Y Entonces Pues He querido Grabar Pues cuando hemos ido A A donde hemos ido Hay que Y un poquito Pues donde Lo que hacemos Los fines de semana Que aprovechamos Que en este caso Manolo está de baja Pero ya puede Empezar a salir Y eso Y ya el miércoles Empieza a trabajar Si Dios quiere Le dan el alta Que tiene el médico Por la mañana Y Ya si Dios quiere El día Diecisiete Le dan el alta Empezar a trabajar Y yo aprovecho Los fines de semana Pues para disfrutar Todo el tiempo Con él Con la niña Y descansar Porque la verdad Que estoy un poquito Obvia Ahí va sonando El negro Va sonando El negro Como nosotros Decimos Va sonando El negro Voy a Apagar La La vitrocerámica Y apartar El café Por supuesto Ahí Se lo voy Echando Se lo voy a ir echando Manolillo Para que Se Se enfríe Y ya Pues Aprovechamos Y nos echamos Aquí Pues El cortadito Con todos vosotros El cortadito De por la tarde De Exactamente Pues son las Cuatro y media De la tarde Ya No sé si se escucha De fondo Pero Está la analilla En la calle Ladrando Como las locas Como las locas Está ladrando No solo a la calle Sino para ladrar La loquinaria Es Pero bueno Que se le va a hacer Que se le va a hacer A la perrita Esta Que se le va a hacer A ver si poniendo Aquí Os puedo Poner ahí Ahí Yo creo que se me vea Bien ahí Bueno pues Aquí tengo el vaso Y voy a sacar La leche De la neverita Mi leche Desnatada Que me voy a echar Un cortado Lechita desnatada De hacendado Y me voy a echar Un cortado Y como hace tanto calor No me gusta muy Muy caliente Vamos a ver Si no me queda muy Frío Si no tendré que calentarlo Un poquito En el micro Vamos Vamos a ver Pues si Pues me ha quedado frío Así que Voy a ir un momento Al microondas Darle así Un golpito de calor Y ahora vuelvo Hola Misifú Está la Misifú Por aquí Por aquí está La Misifú Estoy por aquí No me he ido Un golpito de calor Nada más Ahí Tres segunditas Nada más Así de calor Porque tampoco Deberse el cortado frío Como que no Y nada La cucharadita de azúcar En mi azucarera Que ya os he enseñado En varias ocasiones Que es de mi mamá De la agua De mi mamá Cuando mi mamá Se casó Y nada Ya que estoy aquí Voy a rellenar El cacharrito Que lo tengo vacío Y el del azúcar También lo tengo vacío Para no variar Pero bueno Ya lo relleno Y ahora relleno este Con azúquita 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 No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay mira Yo aquí cantando Y emocionada con vosotros Y no le he puesto la cuchara al bote Hay que poner La cucharita Ahí Ahora sí Ahora dejo la azúquita por fuera Para echar la azúquita Manolito Azúquita La buena azúquita Y nada Que aquí veis Mi cortadito Voy a guardar la leche Voy a guardar Las tijeras Tupperware Y Os dejo Hasta Dentro de un ratito Que nos vamos A montar la mesa Así que A vuestra salud Me tomo el cortado Ahora vuelvo Buenas tardes Bueno Voy a presentar Lo que hemos comprado En Ikea Del video anterior De mi mujer Que hemos estado En TED Me encanta Entonces me ha dicho Que quería grabarme Montándolo Lo que hemos comprado Y aquí estamos Perdonen que no mira la cámara Pero Entonces Os voy a mostrar Lo que he comprado Y entonces Iremos poniendo pausa Porque tampoco Se va a dar muy Muy largo el video ¿No mamá? Sí Y así Va a ir viendo La evolución Aunque como dice Manolo Ella lo pega Y lo despega Sí, es verdad Ahora está abriendo La caja de la base Creo Estas son las maderas Estas son las maderas Bueno vamos a ir A proceder a sacarlas Es lo que vamos a hacer Pero primero Vamos a sacar Esto de aquí Esa será De las patas ¿No? Sí De las patas Y de los carrillos Entonces vamos a coger Las instrucciones De los suecos De los suecos Que sin las instrucciones No hacemos nada Ten cuidado No vaya a llevarte Las cholas Se te va a vuelar El papel Con la corriente No Ponle algo arriba Toma Para que no se te huelen No, ya lo quito Ya lo quito Un momento Esto seguro que es la grande ¿No? Sí A la plataforma de la mesa Vale Entonces ya esto Lo vamos a quitar A la hora Mira Ya ha puesto una toalla En el suelo Para que no No se raye nada Ni el suelo Ni la mesa Ya la misifu Está por ahí Con las cajas ¿Qué le gusta Estar a la gata En la caja? Me ha pegado Un susto antes He sentido Un ruido Muy fuerte Allí dentro En la habitación De invitado Digo ¿Qué será eso? Uy Casi Bueno Está de más deciros Que Manolo Está en su salsa ¿Qué le gusta Es montar Y desmontar Un mueble? ¿Una maquinaria? Bueno Ahora vamos a proceder Con esta Bueno Ya empezamos La mesa Sí Ya la vieron En Ikea Y esta es mi mujer Ahí estoy yo En los folletos Jim Que están en todos lados Están en mi corazón No va a estar en el folleto Dios Niña Dios Viva los suecos Mi madre A ver Pues aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y catorce Paquetitos O piezas O piecitas Bueno Bueno Y aquí está Enseñando Las cholas Nuevas Mira que chola Más chula Le he comprado Antirrebalante De esas Más chulas Más cómodas Que el carajo Para estar por casa Y en Azu Como a él le gusta Eso He acertado Con las cholas Yo pensé Que no le iban a gustar Y al final Le han gustado Y todo Estás abriendo ahí Los tornillos Esos son los de todo O cada paquetito Trae para una cosa Cada paquetito Es una cosa Los tornillos Son todos A ver Cerca esta A ver Mira la Nala Mira la Nala Hola Nala Está pendiente El tornillo Y el paquetito Mira la Nini Nini ¿Qué fue? ¿Dónde fuiste? Nini Estoy ya con la Nama Por fuerte No Bien de cosillas ¿No? Mejor ¿Y tú crees que ellos Saben montar eso? Sí hombre Si ha sabido montar Todos los muebles Como han comprado Y que no No ha sabido montar eso Bueno Vamos a empezar Con las chicas Tienes que desenvolver Todos los paquetillos ¿No? Sí Bueno Pues vamos a poner pausa ¿Va? Vale Hasta ahora Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 un caja idéntico para que no raye la madera mira y esto no está bien por nuestro enviador, le tiene la cabeza así en oblicua para que tú puedas apretar incluso ves como es la cabeza, que la cabeza es oblicua para que puedas apretar en círculo inferencia también para que no sea siempre el resto hay que decir que todo trabajador tiene un descanso y que se acaba de tomar dos puñitos de café, está bueno no hay nada como trabajar en casa, que bien sabe cuando te lo hace otro no es lo mismo que lo haga uno y que conozco cuando me haces el café tú a que te lo haga otro voy a hacer un descanso, que me haces el café, y voy a ir de esto y me haces el café, me haces la cama y me haces el café yo voy a dejar ya no quiero que me heces, es un descanso y yo voy a dejar el café, que me heces la clase y yo voy a dejar el café, que me heces Doc ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues... Finiquitado. ¡Mira, no me ha sobrado nada! ¿Cómo ves? No, no ha sobrado nada. No hay tornillos ninguno. ¡Nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ajudaba! Bueno, pues aquí tenemos la mesita ya montada. ¡Dicolaje Manolillo! ¿Dónde la vas a poner? Bueno, ahora voy a explicar. Ya... Ya la estrenamos, porque ya veo que está nueva, entonces ya me puedo permitir el lujo de que se manchen las patas. Ahora ya la mesa es mía. Bueno, antes también, ¿no? Pero por si venía algún fallo podría devolverla. Pero ya he visto que no trae ningún fallo. Entonces, ahora... Os enseñamos por última vez el mecanismo y después os la enseñamos ya puesta en la cocina. Sí, en su sitio. ¿Vale? Bueno. Y enseñamos el cambio que Manolo quiere hacer, que es coger la de la cocina, que ya sabéis cuál es, y ponerla... aquí. Bueno, empezamos por esto. Porque es más grande. Vale. Y puede poner la impresora en la mesa. Empezamos guardando la tabla. ¿Vale? Vamos a empezar eso. Guardando la tabla. La guardamos y cerramos la mesa. Listo. Mesa cerrada. Si lo veis, encaja todo a la perfección. Todo cuadrado, todo bien. ¿Ves? Todas las ranuras bien. Hay que decir que al principio no le gustaba, pero después le gustó. No, pero es firme. Es una mesa firme. Sí, pero tú la querías más chica. Y ahora... Ahora voy a enseñar. Abierta. La abrimos. Que llega al final. Sacamos la tabla. Encajamos. ¿Ves que tienen unas uñas que encajan? Justas aquí. ¿Ves? Que no se puede correr para ningún lado. Se encaja. Y aquí, si os fijáis, tiene otras dos uñas que tienen otros dos huecos aquí arriba. Espero no haberme equivocado. Y tiene que encajar. Ahí, supuestamente, ya la mesa ya está en línea. ¿Ves? No se mueve. Sí, está en línea. Y ahora, si tiráramos de la madera, supuestamente sería una pieza firme. ¿Veis? Con dos dedos. Yo estoy tirando de la madera y ahora se ha quedado una mesa firme. Como veis. ¿Para comer otra persona? Así no es como la que tenemos. O sea, ahora este espacio, ahora se tira de aquí un piquito. Se saca. Porque es así. Se saca. Se guarda. En su sitio, la tablita. Así. Para que no se aluñe. Porque están los plásticos rozando por usar plástico. Se cierra. Con cuidadito. Porque siempre las cosas hay que tratarlas con cuidado. Se cierra de aquí también. Ahí. Y ya está. La mesa ya está en sí. Ya es la mesa. Ya tenemos una mesa funcional. Muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Me voy! ¡Hasta luego, Lucas! Tienes que abrir la puerta, que no te cabe. Y cabe, ¿no? No, no te cabe. Abre la puerta. Que la vas a rayar. Es que es de Córdoba. ¿Cómo se llaman los de tu pueblo? Cabrero no, ¿eh? ¿Cómo es? ¡Egabrense! 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 Así que, hasta aquí este vídeo. Bueno, este está. Y adiós Manolo, que después enseñamos la otra parte. Vale. Bueno, muchas gracias por seguirme. Espero que os haya gustado este vídeo de montaje de la mesa. este pequeño tutorial que os he hecho y muchas gracias por estar en el canal de mi señora, apoyarla, denle al like si os gusta a la campanita para que recibáis nuevos vídeos de cosas nuevas que vamos haciendo y muchas, muchas gracias, adiós